Hola amigos de la Mar de Noche Bienvenidos una semana más a nuestro tupper sex con juguetesbiz.com Bueno Mar, te corto, si eso, está con aquí su amigo Que yo traigo unas anillas para el peri, mira, están muy grandes porque es para el peri los huevos Otra para el peri Y los huevos más chiquitinos Otra para las pelitas chiquititas Y es para que la yaquilación salga así Bueno, una de esas me da miedo la yaquilación que te quedó Dios mío, pero ¿qué es eso? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Pues tenemos un lubricante maravilloso y magnífico que sirve, no es lubricante, es un aceite de masaje que es de melocotón Maravilloso y magnífico Que tienes que moverlo, ¿vale? Y untártelo por todo el cuerpo Está pensado para los pechos de la mujer y es un estupendo maravilloso para ella Y yo lo que he traído ha sido esto, que es que huele de maravilla Que está pensado en la antigua diosa afrodita Y sirve para restaurártelo por todo el cuerpo y que sea como un superplacente Este es el pene de Jeremy Es el pene No, no tengo palabras No tengo palabras para definir el pene de Jeremy, pero es una réplica exacta del pene de Jeremy Siempre son mis amigos Y saben, con qué poco que hacéis feliz, amigos de juguetesbip.com Bueno, amigos de la mar de noches Este es nuestro number sex de este jueves Pero el jueves que viene tendremos otro Más y más grande y gordo Digo, más bonito Así que si queréis disfrutarlo ya sabéis dónde estamos Adiós Dejenos